Después les daremos una ronda de preguntas a los dos, o sea, volvemos a la senda tradicional y dejaremos hablar más bien a Guadalupe, todos la conocen aquí, no hace falta hacer demasiadas presentaciones en este caso, pero de todas formas, para que no diga que no le doy un trato igual al resto de los ponentes, diré que Guadalupe es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es también profesora en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y además es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma institución. Ella nos va a presentar un trabajo titulado Nuevos Bastiones Defensivos, Ocupación Española de las Islas Asiáticas del Pacífico Septentrional en el Siglo XVIII. Adelante. Bueno, muchas gracias Matilde y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Propiamente no voy a hablar de la ocupación de las islas, yo sé, yo sé, lo puse mal, es del espacio marítimo septentrional, del Pacífico Septentrional, en el que van a quedar inmersas algunas islas. Propiamente el objetivo sería hacer una revisión de la forma en la que los españoles voltearon la mirada a los espacios marítimos en el siglo XVIII y tuvieron que poner mayor atención en ellos justamente ante la presencia creciente de los enemigos de España. Y justo esto se evidenció a partir de una serie de propuestas, de vigilarlas, transitarlas y ocupar espacios marítimos e insulares a lo largo de esta centuria. Se puede decir que justamente a partir de estas propuestas lo que se está viendo es una proyección de intereses diversos que en especial se van a relacionar con fines comerciales, van a ser sobre todo los ingleses los que van a estar interesados en conectar su comercio del Atlántico con el que estaban haciendo en el Índico, pero para eso necesitaban establecer ciertos vínculos a lo largo del Pacífico, cosa que van a lograr justamente a partir de las travesías de James Cook que ya empiezan a cobrarse o tener ciertos asentamientos y a partir de esto comienzan a convertir algunas islas en bases a partir de las cuales van a utilizar como puntos de escala. Por supuesto esto les va a generar diversos problemas a las autoridades españolas, aunque estas desde tiempo atrás venían haciendo propuestas para explorar las islas en general, poco habían hecho al respecto y lo van a empezar a hacer a partir justamente de la Guerra de los Siete Años y de la ocupación que hicieron los ingleses de La Habana y Manila, porque justamente a partir de esto se vio qué fácil podía ser truncar el comercio y las navegaciones hispánicas y esto entonces va a obligar a retomar distintas propuestas que se habían hecho durante la primera parte de la centuria, hacer ciertas modificaciones o hacer nuevas propuestas para justamente proteger tanto los territorios como en todo caso los espacios marítimos por donde en especial transitaban sus embarcaciones y en el caso del Pacífico sobre todo era proteger la ruta del Galeón de Manila. Esto entonces obliga a repensar justamente en que aquí los españoles lo que están pensando es en proteger sus espacios marítimos, esto por tanto nos obliga a repensar a los espacios marítimos y cómo pueden ser analizados, si pueden ser analizados como paisajes que han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo debido a las interacciones sociales que existen en ellos y justamente estudiarlos será de utilidad para saber cómo se ha conceptualizado, representado o descrito justamente las regiones marítimas, en este caso el Pacífico Septentrional, así como los espacios insulares inmersos en ellos. Lo anterior entonces obliga a retomar distintas propuestas, por ejemplo, y aquí me estoy metiendo en camisa de once varas, retomando algunas opiniones de geógrafos, bueno, propuestas de geógrafos como en este caso Lourdes de Ita, quien habla justamente que la organización del territorio es un término comúnmente usado por los geógrafos que hace referencia al resultado entre la vinculación del paisaje original con acontecimientos significativos en diferentes épocas. Por tanto, lo que debe de verse aquí es cómo se han conjugado elementos culturales en un espacio geográfico a lo largo del tiempo. Esto, este tipo de análisis o este tipo de espacios deben denominarse espacios o regiones que amalgaman ambientes culturales o territorios organizados. Por eso hablar, o cuando los geógrafos hablan de organización del territorio, tenemos que ver justamente todas esas interacciones en un entorno físico. Pero este tipo de análisis implica verlos en una larga duración, porque justamente analizar cómo se ha percibido un espacio a lo largo del tiempo no es de manera inmediata, sino que implica temporalidades largas y esto entonces obliga a ver estas perspectivas desde muy distintos ángulos y épocas. Pero es importante ver que los espacios marítimos, en este caso no son sólo escenarios, sino que forman parte de los acontecimientos. No hay que verlos únicamente en su aspecto físico, sino también hay que ver sus elementos sociales y hay que ver el espacio como un repositorio de acciones humanas. Por eso es más conveniente, me parece que aquí me conecto un poco con lo que dijo Mariana, que hay que considerar la cuestión de los paisajes. Y aquí, retomando justamente a Eduardo Martínez de Pizón, él nos explica que el paisaje no es materia fría, sino donde vivimos. No es sólo escenario, sino parte del drama. No es pasivo, sino activo. No es estático, sino que cambia. Y no es sólo objeto de contemplación, sino que es el lugar de la acción. Ahora, la pregunta sería si justamente este tipo de propuestas se pueden llevar o hablar de paisaje, únicamente implica hablar de paisaje terrestre o también se puede hablar de paisajes marítimos. Y para esto entonces retomo a un autor que se llama Philip Steinberg, que él nos habla justamente de que los eventos acontecidos en el mar no necesariamente son extensión de lo que pasa en tierra firme, sino que hubo diferentes procesos y desarrollos que también merecen ser analizados de forma independiente. Por tanto, estos espacios han sido percibidos y usados por varios actores sociales y las interacciones que han provocado modificaciones a lo largo del tiempo son las que nosotros debemos de analizar. Así que, para analizar los espacios marítimos, hay que recurrir, sobre todo, o en este caso yo voy a recurrir a la cartografía. Y retomando al muy clásico John Bryan Harley, esto es porque los MAFAs son objetos culturales que finalmente nos van a dejar una representación de la realidad cargadas de intencionalidades y consecuencias que permiten conocer a las sociedades de su tiempo. Por tanto, lo que yo más o menos estoy intentando es conocer las maneras en las que los españoles plantearon proteger los espacios marítimos para asegurar las rutas transpacíficas a partir del registro y de ser posible de la ocupación de esos espacios. Y la ocupación puede ser simbólica, pero también puede ser a partir de acciones en general. A diferencia de lo que sucedía en las costas americanas, las asiáticas tuvieron mayores problemas porque justamente en ellos van a convergir diversas navegaciones de diversas potencias europeas aunadas a las poblaciones ya existentes en la zona y que van a tener también navegaciones. Y entre los más famosos encontramos japoneses, chinos, armenios, musulmanes, etcétera, que van a tener mucha presencia en las navegaciones y que por tanto los españoles también tienen que tomar medidas sobre las relaciones con estos navegantes. Sus navegaciones, como ya se dijo, se vio que podían quedar, sobre todo las transpacíficas que eran las que conectaban a ese territorio filipino con el resto del imperio a partir justamente del Galeón de Manila y del situado que se enviaba, podía quedar fácilmente truncado si se afectaban estas rutas, esos espacios marítimos y lugares estratégicos. Por eso era tan importante planear la ocupación de algunas islas que les aseguraran ese espacio marítimo y ese tránsito regular de las embarcaciones. Propiamente no estoy pretendiendo hacer un listado de travesías, sino más bien hablar de un proceso en el que se vio inverso el Pacífico septentrional a partir de algunas representaciones cartográficas que nos permiten ver al Pacífico como un espacio marítimo o como un paisaje que sufrió modificaciones o que se vio modificado en la percepción y en el registro que se hizo de él a lo largo del tiempo. Bueno, en cuanto a miradas inglesas al Mar del Sur, los malvados piratas. Habría que recordar entonces que desde fines del siglo XVII, Jamaica fue ocupada por los ingleses y desde entonces se convirtió en un bastión desde el cual comenzaron a proyectar sus navegaciones hacia otros territorios y uno de los objetivos fue expandir su comercio del Atlántico al Pacífico, pero lo fueron haciendo, como dijo Rodrigo, a partir de una serie de estrategias sobre todo ligadas a bucaneros. Los bucaneros se convirtieron en punta de avanzada, fueron atacando distintos bastiones y posteriormente a ellos fueron participando en estas travesías oficiales de mar, pero todos ellos fueron dejando registros del Pacífico donde señalaban bases estratégicas donde podían conseguir maderas, agua, víveres, entre ellos las tortugas marinas se convirtieron en el manjar predilecto de los piratas, pero vamos a ver que sobre todo van a dejar un registro. Estas serían las rutas que fueron tomando los bucaneros, bucaneros que es un término del siglo más bien XVII, o sea en el XVI se forjó, pero ya para el XVII ya no estamos hablando de aquellos que producían carne y la ahumaban, o sea la carne ahumada que era bucan, sino que más bien estamos hablando de una generalización de navegantes medio piratas que están incursionando en territorios hispánicos. Sobre todo desde Jamaica se van a ir por lo que sería Centroamérica, pero también van a empezar a cruzar lo que sería ya no el Estrecho de Magallanes sino Tierra de Fuego, porque hay que recordar que en el siglo XVII los holandeses con sus incursiones reconocieron esta zona y justamente reconocieron que yendo más al sur del Estrecho de Magallanes había un paso que era más fácil de transitar del Mar del Norte o Atlántico o al Mar del Sur y comenzaron a hacer su respectiva cartografía, una cartografía muy marítima que vamos a encontrar que sobre todo va registrando los derroteros o los lugares por donde se puede pasar y van diciendo los lugares por los que transitan en general. Se fueron dando muchas informaciones, pero un mayor registro y una mayor preocupación porque estas informaciones fueran más certeras se dio a partir o luego del viaje de George Anson que justamente él transitó por las costas de América, va a saquear Paita, va a intentar capturar el Galeón de Manila, va a estar en 1742 en las costas de la Nueva España y en 1743 lo va a lograr pero a las afueras de las Filipinas. Al regreso de su viaje se va a quedar a cargo del almirantazgo y a partir de ahí va a empezar a implementar ciertos cambios a las navegaciones, como era la seguridad en las embarcaciones, la sanidad, la alimentación, el trato a los marineros, etcétera, pero sobre todo también estaba interesado en que hubiera mayores registros de los lugares por los que se transitaba y una de sus principales preocupaciones fue Tierra de Fuego porque lo que se había evidenciado es que era necesario que los ingleses contaran con una base en el Atlántico antes de cruzar al Pacífico y en este caso las Islas Malvinas o la Falklands se volvieron en una zona estratégica. Bueno, este mapa es del 89 pero lo que me interesaba que vieran era propiamente el acercamiento, que aquí están las Falklands y aquí estamos viendo ya cómo está más o menos delimitada la zona y las islas de este lado que finalmente también van a convertirse o van a cobrar relevancia en las navegaciones inglesas. Las expediciones por Sudamérica finalmente se van a incrementar, varias travesías van a cruzar el Pacífico y algunas de ellas las van a hacer por zonas meridionales, es decir, por la parte sur y esto va a permitir entonces paulatinamente que se vaya demarcando Tierra Australis o Nueva Holanda, lo cual finalmente va a dar pauta para también la ocupación de los navegantes ingleses, en especial a partir del viaje de Cook y por supuesto de las Islas Sandwich, actualmente Hawái, pero también va a haber incursiones, bueno, tenemos a James Cook, pero también se van a dar incursiones, bueno, aquí estamos viendo respecto a los viajes, vamos a encontrar que sobre todo van a ser las islas meridionales las que van a empezar a ocupar los ingleses, pero también van a empezar a hacer incursiones hacia el noroeste, porque hay que recordar que los ingleses también se dieron a la tarea en su necesidad de buscar el paso entre el Mar del Norte y el Sur, también retomaron la búsqueda del Estrecho de Añán, un estrecho mítico que se pensaba que estaba por el norte y que también comunicaba el Mar del Norte con el del Sur, así que vamos a encontrar que, bueno, se dieron distintas travesías, reconocimientos de distintas islas, pero también vamos a encontrar que las travesías se fueron por las partes más septentrionales, porque es lo que se buscaba también, era ese paso que comunicara los océanos en general. Pero bueno, los viajes de Cook sobre todo van a ser relevantes porque comienza una ocupación del territorio insular, e insisto, esto va a servir para que funcionen como bases desde las cuales van a empezar distintas navegaciones, pero a partir de su ocupación empiezan también a surgir nuevas propuestas para llevar a cabo intercambios comerciales, uno de ellos es justamente de John Merce, que habla de que debe de conectarse navegaciones entre China y el noroeste americano, porque esto es lo que sirve para traficar pieles. Seguir un poco el paso de los rusos, porque además las pieles tenían gran demanda en territorio chino y por tanto los ingleses debían de estar ahí para vendérselas. Y por eso la Bahía de Nutka empezó también a jugar un papel principal entre los pleitos, en este caso ya sobre todo entre los ingleses y también los españoles. Los ingleses, los comerciantes ingleses comenzaron a financiar más expediciones justamente por el Pacífico, van a ir incrementando sus registros y van a ir surgiendo más propuestas. Una de estas propuestas, por ejemplo, va a ser la del capitán James Colnett, que antes había participado con Merce y era comerciante, pero posteriormente estuvo en la Real Armada, y este es el título de un diario de navegación que hizo sobre su tránsito por el Pacífico, y que el título en general nos deja ver toda la intencionalidad de los ingleses. Un viaje hacia el Atlántico Sur y vuelta al cabo de los hornos hacia el Océano Pacífico con el propósito de extender la pesca de ballenas y otros objetivos de comercio por indisputables puertos, bahías y fondeaderos en islas precisas y costeras en estos mares en donde las naves de comerciantes británicos pueden reabastecerse. Y está hablando de las islas del Pacífico, y en especial sobre todo las islas que están en torno a la Nueva España, porque él decía que muchas de las islas no estaban ocupadas por los españoles y que por tanto podían utilizarlas, o sea, en todas estas islas pasaban ballenitas y por tanto los ingleses podían capturarlas porque era como zona de libre tránsito, porque no había ocupación española. Así que en esta… bueno, y de hecho llega a describir estas islas, por ejemplo aquí habla de la Socorro, que es un excelente lugar de refresco para bajeles con tripulación de escorbuto o para reabastecerse en caso de cruzarse con naves españolas en las costas de México para usarlas en la pesca de ballenas. O sea, aquí se está viendo la proyección que tienen para llevar a cabo actividades marítimas y ocupar en este caso un espacio marítimo para llevar a cabo sus distintas actividades económicas que es lo que quieren desarrollar. Ahora, ¿cuál sería la perspectiva de los españoles? Entonces, en este caso retomemos que después de la toma de La Habana y Manila y de truncarse las navegaciones transpacíficas, iniciaron ciertos cambios y cabe decir que estos cambios, hay que reiterar que estos cambios no necesariamente fueron nuevos porque hay muchas propuestas de la primera parte del siglo XVIII que hablan justamente de modificar las rutas de navegación, las actividades comerciales, la toma u ocupación de territorio, incrementar las navegaciones en general y sin embargo se discuten, hay incluso mapas, relaciones, registros cartográficos, pero pocos cambios se van a llevar a cabo. Porque en un primer momento, sobre todo, las propuestas anteriores, muchos se vinculaban con tener puntos de apoyo donde refugiarse ante inclemencias del tiempo o hacer aguada durante navegaciones o como refugio en caso de haber embarcaciones enemigas, pero cuando se hablaba de modificar las rutas marítimas, en este caso sobre todo la del Galeón, sobre todo van a ser los comerciantes los que se van a oponer porque ellos querían seguir teniendo la derrota a través del Cabo de San Bernardino porque eso era lo que les aseguraba seguir teniendo sus actividades comerciales. Pero de todos modos, había las propuestas de ocupar algunas islas alrededor de las Filipinas para asegurar, en este caso, o tener mayor seguridad, tanto en las Filipinas como en las navegaciones en torno a ellas. Algunas de estas propuestas en realidad ya han sido estudiadas. Por ejemplo, Lourdes Díaz Trechuelo ha trabajado y tiene un trabajo muy bonito sobre las propuestas de derrotas para el Galeón de Manila que fueran sobre todo por el norte de Luzón en lugar de hacerlo por Cabo de San Bernardino. Bueno, Lourdes Díaz Trechuelo justamente explica que una de estas propuestas es de 1730 y que la idea era que ya pasaran por el norte, esta es una propuesta que se va a dar al gobernador Fernando Valdés y que se hablaba de que en esa zona había vientos favorables, que se podía salir más rápidamente, pero insisto, había mucha resistencia a ello porque sobre todo afectaba los intereses comerciales. Bueno, la isla de Luzón hay que recordar que es la mayor de las Filipinas, aquí está la bahía de Manila, aquí está el puerto de Cavite que es donde se hacían las embarcaciones y la ruta propiamente del Galeón era bajar por aquí, este es el Cabo de San Bernardino y a partir de aquí tenían que tomar altura para llegar más o menos a la altura de las costas de Japón y ya encontraban las corrientes idóneas para poder trasladarse a otros lados. Sin embargo, se llevaron a cabo revisiones, bueno después de esta propuesta del derrotero, se llevaron a cabo revisiones sobre el reforzamiento y la ocupación de los archipiélagos por los que transitaban los galeones y se pensó que debían de ocuparse islas aledañas como eran Marianas, Carolinas y Palaos, así que se llevaron a cabo diversas exploraciones e intentos de ocupación en otras islas, aunque no necesariamente estuvieran ocupadas o que algunas hubieran tenido alguna ocupación pero que no fuera muy fuerte en estos territorios como fue el caso de las Batanes. Bueno, podemos ver en todo caso en la cartografía que, por ejemplo, bueno este mapa es tardío, pero hay una discusión sobre justamente cómo se registran los territorios, bueno ya empieza a haber la cuestión de los sondeos, pero también en los textos podemos ver que hay unas islas que en realidad ya habían sido conocidas por los españoles, ya en cierta manera las transitaban, si notan aquí por ejemplo cuando se habla de las Marianas, se habla de que el gobernador en 1701 publicó las historias de las Islas Marianas y el capitán Dampier, o sea el inglés malvado, anduvo por aquí y bueno también estuvo Gemelli Carreri cuando escribió su historia Giro de Imundo. Entonces vamos a encontrar que en realidad ya había presencia, ya se habían descrito estos territorios pero no había suficiente presencia y por tanto eso debía de modificarse, en este caso las Carolinas también debían de tener presencia o mayor presencia hispánica, que sí la tenían pero no era suficiente, había que explorar más, había que tomar, ocupar estas regiones, por supuesto las palaos que están relativamente cerca, es decir, Filipinas representaba o las islas asiáticas representaban mayores problemas porque aquellas sí son ínsulas, aquellos sí son archipiélagos, ahí sí había muchos territorios por ocupar, por proteger y en el caso de las islas del lado del Pacífico había menos presencia, menos interacciones y por tanto aquí era donde se estaba representando mayores problemas. Bueno, vemos las palaos que llega a haber hasta ciertos registros de ellas. Bueno, una de las propuestas que es la única que mencionaré será la ocupación de las islas Batanes, que esto en realidad quien lo ha venido estudiando a recientes fechas es María Bodo, ella menciona justamente que estas islas estaban o convergían entre los mares de China y el Pacífico, bueno esas serían las islas Batanes y que se situaban en una zona estratégica entre Luzón, Formosa, Japón, Las Marianas y Manila, por tanto justamente en 1772 se ordenó, se comisionó a un oficial de mar para que hiciera una expedición hidrográfica y al hacerla debía de buscar, en realidad lo que estaba buscando era un derrotero fiable por el que pudiera transitar el Galeón con fines tanto comerciales como defensivos comerciales, era para que no se hiciera contrabando a partir de la ruta de Cabo San Bernardino, pero por otro lado era buscar una ruta que no fuera conocida por los enemigos de España porque justamente el conocerla hacía que la estuvieran esperando como había pasado en otros momentos. En este año entonces se ordena la conquista tanto militar como espiritual de esta zona, pero para esto se toman noticias de lo que había sucedido antes, porque estas islas no habían sido ocupadas, entonces se tiene que investigar y preguntar quiénes habían estado en ellas y resulta que quienes habían estado eran miembros de la Orden de Santo Domingo, así que se empiezan a juntar testimonios de ellos y ellos explican que empezó una colonización, un proyecto misional en 1686, aunque va a ser hasta 1708 cuando lo van a empezar a llevar a cabo, sin embargo para 1769 su presencia había finalizado, no era una misión que les hubiera reedituado mucho y por tanto se retiraron. En 1779 justamente el alcalde de Cagallán, que es una provincia que está hacia el norte de la isla Luzón, había sido arrastrado por un temporal y con ayuda de sus tripulantes que más o menos hablaban la lengua o que al menos entendían, se enteró justamente de que anteriormente había o hubo en este caso misioneros en ese territorio. Se fueron compilando otros testimonios de comerciantes de la zona, que también esto es muy interesante porque hay que ver que es una zona de mucha interacción, de mucho comercio y que se usan muchas embarcaciones también locales, los que llegan a usar en este caso estas poblaciones o estos comerciantes o armadores españoles son los champanes y esos champanes son más bien embarcaciones asiáticas, en especial chinas. Bueno y vamos a encontrar entonces que se fueron haciendo o se ordenaron entonces más reconocimientos, sobre todo hacer planos de rutas y puertos con señalamientos de corrientes y bajos para poder fomentar entonces tanto derroteros como la ocupación de estos territorios. En el 77 fue cuando José de Galvez ordenó, bueno nuevamente la conquista espiritual, pero finalmente tampoco se ordena, pero pocos resultados van a tenerse. Y estos muchas veces van ligados con los derroteros, aquí tendríamos que considerar que los derroteros siguen jugando un papel principal porque lo que se busca es dar seguridad a las navegaciones transoceánicas y por ejemplo en este mapa que salió mal, aquí vemos un acercamiento, pero aquí lo que ya se está planteando es que las navegaciones vayan por el norte de la isla de Luzón en lugar de irse por el sur. Bueno, hacia 1780 vamos a encontrar también que esta búsqueda de derroteros también se reduce un poco, aunque los hay, empiezan a modificarse los intereses. En primer lugar en el 62 hay que recordar, bueno después de la toma de Lábana y Manila, en el 65 comienzan a organizarse navegaciones de la Armada Real que parten de Cádiz y que quieren conectarse directamente con las Filipinas, esto en detrimento del Galeón. Por tanto, también empieza a haber cambios en las navegaciones transpacíficas. Por otro lado, desde 1768 surge el Fondeadero de San Blas y el Fondeadero de San Blas tiene la intención de reconocer los territorios del noroeste para detener en un principio los avances de los rusos, pero posteriormente va a tener otras funciones que también se van a ligar a las navegaciones transpacíficas y algunas navegaciones, por ejemplo de aviso, van a salir de este puerto para anunciar si hay un conflicto o si ha llegado una paz con las islas filipinas. Y además en ambas navegaciones, tanto las que se están dando en territorio asiático como americano, vamos a encontrar que cada vez hay más presencia de oficiales de armada en ellas, involucradas. Esto va a provocar, bueno, lo que explica Salvador Bernabéu, una expansión en todo caso de la geoestrategia imperial hacia estos territorios. Por supuesto estoy hablando de la perspectiva occidental en este caso y a partir de sus mapas. Finalmente aquí lo que estamos viendo entonces es que todas estas acciones, finalmente lo que están haciendo en el caso de los españoles es también conectar los acontecimientos que están pasando en el Pacífico septentrional, tanto en el lado americano como en el lado asiático y que justamente se empiezan a ordenar derroteros que incluyen tanto al puerto de San Blas como a Monterrey, como a San Diego, como a Acapulco, con los territorios que también se están expandiendo o que se están revisando del lado asiático. Finalmente podría decirse que el Pacífico, de ser un espacio lejano y poco transitado desde la perspectiva de las potencias europeas, para fines del 700 se va a convertir en una zona central que de hecho, bueno, no importa, una zona central, donde convergieron intereses diversos y ello se reflejó en las descripciones y mapas cuyas intencionalidades se modificaron o se adecuaron a los intereses que se iban presentando. Mientras que las islas septentrionales del lado americano fueron revisadas y cartografiadas, poco se hizo sobre su ocupación porque tampoco valía la pena ocuparlas porque no se consideró que hubiera la población, algunas no tenían población, pero lo que se consideró es que era mejor transitarlas regularmente para no dejar que los enemigos de España se establecieran en ellas. Sin embargo, al final se prefirió entonces asegurar o tener mayor presencia en asentamientos costeros, como fue el caso en este caso de San Francisco, de Monterrey y de San Diego y dejar de lado asentamientos más alejados que era muy difícil proteger. Sin embargo, del lado asiático hubo más intención de llevar a cabo ocupaciones pues en aquellas aguas era más común convivir con navegantes de otras potencias y eso, insisto, dificultaba las navegaciones transpacíficas y posteriormente las que iban directamente a la península ibérica a través de Cabo de la Buena Esperanza. Las islas entonces, o revisar estos espacios marítimos, nos dejan ver los intereses y cómo en este caso el Pacífico en general y sobre todo el Septentrional se volvió un punto de conflicto debido a los distintos usos que podía tener y sus representaciones se volvieron importantes porque justamente representaron un paisaje deseado tanto por Inglaterra como por España que fue incluido en su cartografía, en sus estrategias y por tanto puede considerarse un espacio en constante transformación e incluso en una zona de conflicto en el que el marco de las restauraciones navales y comerciales políticas del 700 lo afectaron y lo convirtieron en una zona central en el objeto de estudio en este caso de cualquiera que se quiera aventurar en ello. Y sería todo. Gracias. Guadalupe, muchísimas gracias. Te sobraron tres minutos, si quieres. Pero en fin, yo creo que pueden ser magníficamente utilizados para la ronda de preguntas. Supongo que el despliegue de cartografía que ha hecho Guadalupe, que es maravillosa, suscitará una gran cantidad de preguntas. Hemos tenido la oportunidad de revisar con estas dos ponencias las fuentes escritas, ahora las fuentes dibujadas, dos mares. Benigno habló de navegación, bueno, en ambos mares, de hecho, Guadalupe sobre el Pacífico. Pero hemos tenido la oportunidad, pues, de acercarnos a estos dos tipos de fuentes con nuevas lecturas, nuevas preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? A ver, hacemos como habíamos hecho antes, tal vez recojamos una o dos preguntas y enseguida... Gracias.